Este es el brazo. El brazo lleva tres tornillos. Dos y uno. Son dos tornillos más largos aquí y otro que es un poquito más corto que va en el otro. Por eso vienen cuatro y dos. Dos para aquí y otro para aquí. Y estos tres tornillos son para anclar el asiento con el respaldo. Gracias por ver el video.